Manitas, toca la flor del mal. Entre las sombras de mi pasado Hay una estrella sin redención Que nunca supo llevar mis pasos Por el camino de una ilusión Mis ojos nunca miraron alto Solo la tierra donde viví Y poco a poco quemé las horas Que a todas horas tiemblan en mí Y por mi eterna tristeza Y por mi sino fatal Soy una flor sin aroma Flor del mal Sueños de barro Todo es mentira Finge en los labios Una vacío Y ahora que quiero Borrar mi huella No encuentro el alma Ni mi perdón La noche extraña No tiene aurora Ni mis recuerdos Amanecer Tal vez la vida Con su condena No tiene en cuenta Que soy mujer Y por mi eterna tristeza 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 Soy una flor sin aroma Flor del mal 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 Gracias.